Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. Por supuesto a nadie le gustan las escenas de vandalismo. Ver gente rompiendo vidrios y con la cara descompuesta por la ira siempre va a ser chocante. Que la base y la columna del ángel de la independencia estén todos rayados a nadie le puede agradar y sin embargo eso fue lo que más se difundió de la más reciente protesta de mujeres contra la violencia de género. Por cierto, ya todo eso está en reparación. Pero ¿cómo se repara el aumento en 300% de las denuncias por abuso sexual a niñas menores de 5 años? ¿Cómo borramos esta cifra? Al año hay más de 11.000 niñas menores de 14 abusadas sexualmente. ¿Cómo se repone la vida de las 9 mujeres que son asesinadas cada día en nuestro país? ¿Y la violación cometida por policías que fue el origen de la protesta? ¿La dejamos en nuestra mente entre pintas y añicos de los vidrios rotos? ¿O nos unimos a la exigencia de respeto y justicia para las mujeres? Opina. 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 Opina.